Mientras tanto el senador por la altagracia, presidente del partido liberal La Estructura, amable Aristi Castro, exhortó a la dirección de migración y al ministerio de relaciones exteriores a tener un mayor control en el manejo del tema haitiano. Asimismo el dirigente político señaló también que están pensando renovar el nombre del partido La Estructura por el de partido reformista liberal. La migración y el ministerio de relaciones exteriores tienen que tomar el control. No puede ser tan ambivalente, tiene que tener más, definitivamente más, más decisiones. Aristi Castro se expresó en dichos términos al ser entrevistado en el programa Enfoque Matinal que se transmite de lunes a viernes por este canal.